¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante en el día de hoy en el canal que una vez más, pues bueno, no nos han dicho que hoy van a publicar un tuit tan importante como este como bien podéis ver en pantalla, amigos y amigas, tenemos ficha de la revelación de la nueva temporada 3 de este año siguiente, como ya sabéis, hay un total de 4 temporadas por año y estamos por la segunda, que es Vector Gleir a día de hoy dentro de poco, es decir, el día 21 de agosto se revelará la tercera temporada de este año 7 la cual, pues bueno, no sabemos absolutamente nada, sí que es cierto que el contenido de esta próxima temporada literalmente lleva filtrado meses, pero oficial no sabemos absolutamente nada, ni nombre ni nada por eso os digo que estéis atentos al canal, que activéis la campanita, que os suscribáis, que dejéis un like que creáis en el R6, porque amigos, estamos en fechas importantísimas así que todo el mundo atento al canal, porque sí, se vienen cositas os lo digo así, claro bueno, no, con el vídeo que lo han presentado no lo vamos a ver aquí, lo tenemos aquí, ¿vale? que gracias, en este caso a Rainbow Six Latam por publicarlo con los subtítulos, cosa que Rainbow Six España no ha hecho pero, aquí lo tenemos, ¿vale? básicamente obtenga más información durante la revelación del año 7, temporada 3, el 21 de agosto obviamente no hace falta decirte que es la revelación esto, ¿a qué me refiero con esto? que el día 21 de agosto se enseña todo el contenido de la temporada no vamos a jugar no se podrá jugar el día 21 de agosto el día 21 de agosto se dirá cuando saldrán, en este caso, los technical test servers los servidores de Pro Ubisoft que salen siempre para la gente de IPC y como mucho, que últimamente lo están haciendo con esta temporada Vector Guilherme lo han hecho también darán la fecha de salida de la temporada pero esto no es 100% confirmado ¿vale? pero bueno, aquí nos lanzan un trailer que básicamente es Nighthaven que es el equipo este de Cali que bueno, conocemos todos y que lleva en Hero 6 muchísimo tiempo a día de hoy hay un total de diría tres equipos el equipo normal, que lo lleva el chaval este con gafas está Nighthaven y está Wolfwart ¿vale? que ha salido para esta temporada Vector Glare, el equipo de Doc ¿vale? así que nada cuando se da espacio y recursos a la excelencia increíble palabra el éxito está garantizado vale, vamos allá ¿vale? primero vamos a ver el vídeo sin comentarlo hay subtítulos en español cosa que como bien he comentado antes pues en Remusics España todavía ni lo han subido así que se agradece Remusics Zlatan y primero lo vemos sin comentar y luego lo comentamos como hay subtítulos luego comentamos los subtítulos tranquilamente y vemos todo tranquilamente y lo analizamos ¿vale? así que primero vemos el vídeo que es bastante cortito como veis un minuto y trece dais un like una suscripción a este canal por supuesto y vamos a darle caña subo máximo al volumen perfecto vamos allá Nighthaven wow estamos más fuertes de lo que nunca hemos estado y nuestros nuevos recruitos nos legitiman en los ojos de muchos scepticos ¿qué es una tasa de precios cuando el suceso es garantizado? nuestros resultados hablan para ellos y nos dan el camino para operar como queremos el mundo no es diseñado para ofrecer talento está haciendo pruebas está haciendo pruebas está literalmente está ofendida de cojones escucha, 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 escucha eso que es bro eso que es bro eso yo no lo he visto nunca eh bueno ahora lo vemos bro 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 eso que es hermano eso es eso es lo que creo que es ¿verdad? eso es lo que creo que es esto es literalmente la habilidad del nuevo personaje que vamos a tener para esta temporada 3 que por supuesto no se ha enseñado antes porque todavía no han empezado a publicar cosas de manera oficial y literalmente el personaje quieren decir con esto que estará en el equipo de Cali ¿de verdad me estás diciendo eso? yo creo que sí ¿verdad? yo creo que sí ¿verdad? bueno para la gente que no lo sepa a ver el equipo de Nighthaven es un equipo que está liderado por Cali ¿vale? por lo que parece está bastante ofendida porque básicamente quiere hacer lo que le salga del coño y no depender de nadie ¿vale? ser solitaria y que en este caso le acompañen los operadores que quieran acompañarle en este caso todos los que estáis viendo en esta mesa pero yo quiero analizar otra vez este vídeo ¿por qué? porque me he puesto incluso algo cachondo ¿vale? entonces vamos a analizarlo vamos a hablar de lo que ella dice pero de primeras la verdad me da la sensación que está muy ofendida esta mujer la madre que me parió tranquilitos perfecto hicimos bien en The Hard Rainbow es que te mete una hostia te mete un palo nada más empezar que es increíble te mete una hostia nada más empezar que es una barbaridad hostia puta para ser un vídeo tan corto la tía suelta suelta cada una bro es increíble vale a ver aquí vemos el brazo de finca como que estás obteniendo unos documentos ¿vale? Specialist Monica Waste Specialist Monica Waste parece ser que son los mismos archivos ¿vale? son más fuertes de lo que alguna vez hemos sido el brazo de finca con unos documentos aquí lo vemos ¿vale? aquí lo pone Lera finca me gusta y nuestros nuevos reclutas nos legitimizan vaya palabra a los ojos de muchos escépticos vaya palabra vemos el brazo de Aruni también vemos el brazo de Aruni que es un precio alto cuando el éxito está garantizado wow vemos las trampas de Hila también y como bien estáis escuchando a partir de este momento están haciendo como una prueba están probando cosas están haciendo pues eso sí pruebas estarán reclutando a Peña ¿os imagináis? ¿os imagináis que están reclutando al nuevo operador que todavía no se ha anunciado y por eso lo están sacando en este vídeo y por eso quieren que este operador desde el principio del momento aunque no esté anunciado sea de este equipo literalmente quiero decir cortita y al pie está bien tirada yo creo vale está cargado ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? libertad de acción para operar como queramos literalmente no quiere depender de nadie vemos a IQ el mundo no está diseñado para fomentar perdón el talento wow ¿esto qué es bro? ¿esto literalmente qué es? no no escúchame 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 una cosa escúchame una cosa ponte en línea escúchame una cosa yo esto no lo he visto nunca esto no es el aparato de Ivana esto no es el aparato de Ivana mientras se pone van a soltar palos durante todo el vídeo esto es el nuevo arma del operador y estoy completamente seguro literal haz lo que se opera no no es que esto no lo hemos visto nunca es que esto no lo hemos visto nunca 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 del color verde ¿qué skin hay de color verde base? ¿qué skin? no hay nada ¿qué arma con color base es de color verde? ninguna esto es el nuevo arma del operador en mi vida a mi rudo me he dado cuenta de que lo mejor clara vez el aparato de Wamai esto 100% no lo hemos visto antes estoy completamente seguro dejadme abajo en los comentarios ¿qué creéis que es esto? yo esto digo que es la habilidad del nuevo operador a lo mejor me tiro un triple me suda toda la polla vemos que tiene una empuñadura vertical aquí ya puesta y todo con mi puta madre pero esto es un esto es un caño esto es gordo esto es gordo esto es un lanza esto es un lanzapepos o algo estoy completamente seguro se ajustan los estándares tradicionales al lado ojo con esto es que estos son muy pillos estos son muy pillos son muy cabrones estos al lado ponen la habilidad de Wamai ojo y arriba han puesto la habilidad de Iku ojo 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 cortita del pie cuando confías perdón cuando confinas es que está la puta roja roja y no lo veo cuando confinas la excelencia se sofoca ace tira tu mierda ace finca smoke al eliminar estas restricciones he redefinido lo que puede ser una unidad operativa un equipo de guerra vemos a ace vemos a osa eso que es bro eso que es bro eso que es esto de aquí que es que es quiero saber eso no está dentro del juego al igual que lo de allí al fondo eso no esto no está dentro esto no está dentro del juego y las putas gafas esas no perdón perdón al lado el aparato de pulse y al otro lado la máscara de smoke algunos pueden vernos como egoístas y oportunidades me cago en mi puta madre déjalo le subo a toda la polla no escucha no no 100% 100% 100% estos están calentísimos esto literalmente no lo han hecho nunca o que yo sepa literalmente esto no lo han hecho nunca enseñar un operador una habilidad de un nuevo operador que yo creo que puede ser la habilidad del nuevo operador no lo sé pero creo que es la habilidad del nuevo operador enseñarla en un puto video que ni siquiera nos han dicho que va a salir aparte de ser poco listos sinceramente la verdad yo que sé sinceramente Ned Hamill los dejará en el pueblo mientras nos elevamos ole tu polla coño y aquí vemos wow que video más guapo joder ole su polla otra cosa no pero los videos las cinemáticas y todo esto se sacan todo el pollón ahí gordo que tienen gente espero que os haya gustado el video dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis que creéis que es las dos cosas que hemos visto porque son dos cosas que no están a día de hoy dentro del juego dejádmelo abajo en los comentarios dejadme también aquí abajo en los comentarios que creéis que va a pasar con Nighthaven el equipo de Cali en esta nueva temporada que viene a Red Bull 6 día 21 de agosto un beso guapos os quiero un beso guapos un beso guapos el equipo de Cali el equipo de Cali ¡Gracias!